Hola mis reciclamores, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal de YouTube. Hoy estoy muy re que te emocionada porque hoy estoy... Hoy me va a acompañar una persona que admiro mucho, que quiero mucho, que realmente nos alegra todas las mañanas en el programa. De pronto ya ustedes saben quién es, así es. Se trata de mi Carlitos Calero, que lo amo con todo mi corazón. ¡Ladie Marce! ¿Cómo estás? Carlitos. Todos mis fans te aman a ti. Ay, yo también a ellos. Bueno, les contamos que hoy estoy en la casa, me le metí al rancho a Carlitos. Bienvenida, bienvenida. Creo que es una buena visita, una grata visita y además que vamos a aprender mucho y creo que lo poco que hemos aprendido aquí en casa ha sido culpa de Marce también. Pues me alegra tener la culpa. Sí, chévere Marce. Mi amor, ¿y cómo te va la cuarentena? ¿Qué tal? ¿Ya todo recuperado? ¿Todo bien? Ya, absolutamente. Pues obviamente guardando todos los protocolos de bioseguridad aquí en casa. Después de que tuve COVID ya me recuperé otra vez. Estoy nuevamente en el estudio y cuidándonos el doble además. Llegamos, alcohol, antibacterial, lavándonos las manos, distanciamiento social, todo. Lo pensan las autoridades. ¿Cuántas veces te has hecho la prueba? Yo creo que ya como unas cuatro veces me he hecho la prueba y afortunadamente las tres últimas pues salieron negativas. La primera fue la que salió positiva, de resto todas negativas gracias a Dios. Ay, Dios mío. Bueno, pero bacano que ya estés bien recuperado, que toda la gente de verdad entienda que esto no es un chiste, que hay que cuidarse, que hay que guardar la distancia y que todos nos tenemos que mejorar. Bueno, mi Carlitos, acá yo ya preparamos todo el sed acá porque tenemos bolsa blanca, bolsa negra, compostaje, las botellitas. Oye, ya hiciste aquí zaperoco en la cocina, como decimos, sacarte todo. Dios mío bendito. Carlitos dijo, un momentico, voy a ir al baño. Mira eso. No, pues Carlitos, es que yo sí quiero como que la gente refuerce, refuerce, entienda que va la bolsa blanca, que va la bolsa negra y pues también tú. Entonces yo tengo acá algunos materiales, yo te los voy a ir mostrando. Sí, tranquila, fresca. Miren, uno yogur que lo lavó. Muy bien, empezamos bien. Ah, bueno, fíjate. Este sí, un yogurcito que lavé y lo dejé escurrir porque Marce nos ha enseñado que es seco, limpio y sin cuncho. Este está seco, limpio y sin cuncho. Esto va en la bolsa blanca. Empezó el solito. Bien. Bueno, buenísimo, Carlitos, entonces te voy a poner acá algunos retos. Ok. Rápido, en el menos, a ver, vamos a ver en cuánto pongamos el tiempo y en cuánto tiempo Carlitos nos separa todos estos residuos. Listo. Empecemos, materia número uno. Bueno, plástico. Este plástico, pues obviamente va a la bolsa blanca, está completamente limpio. Listo. Esto es de jugo. Esto también va a la bolsa plástica. Hay que echarlo siempre limpio, sin cuncho, seco. Va a la bolsa blanca también. Vidrio. También va a la bolsa blanca, pero mire, aquí este se rompió, entonces hay que cubrirlo con un poquito de cartón y siempre colocar, mire. Ojo que hay un vaso roto. Sí, en ese caso. Entonces no lo voy a echar porque lo voy a cubrir con el cartón. Esto también, estos frascos que son de perfume, pues obviamente van a la bolsa blanca que es de reciclaje. Esto se llama, espérate, plegadizo, plegadizo, que son todos los que vienen así impresos y todo, que los recicladores también las necesitan, entonces va a la bolsa blanca. ¿Qué más, qué más? Bueno, estos empaques, estos empaques también de plástico van a la bolsa blanca. Mira, estas botellas que son de pet, estos son pet, ¿verdad? Sí, ¿no me rajé? No. No. Los pet que son secos, limpios y sin cuncho van a la bolsa blanca que son reciclables. Estos también, mire, estos que vienen con cremas y champú y todo, también hay que escurrirlos, ¿no? Y sacarle absolutamente todos los cunchitos que dice Marce y los recicladores también se la llevan, entonces para acá. ¡Ay, se me rajó! Pero venga, póngalo acá, punto negativo, pero ya se... Dios mío, bendito, espere, Marce me tiene nervioso aquí. Ok, este empaque, espérate un momentico, este va... No, este no va en la ecobolsa. Ecobotella. Ecobotella, ecobolsa, en la ecobotella se puede meter ahí, en la ecobotella, perfecto. Listo. ¿Qué más es? Bueno, estos que son de papel de cocina, va, esto es reciclable, esto va para la bolsa blanca también. Esta cascarita de huevo, bueno, fíjate, algo que me enseñó Marce y es el compost, que esto sirve para abonos. El compost. El compost o compostaje, se dice, y es crear, mire, por ejemplo, crear con un cartoncito, unas hojas de un cartoncito, crear una capa en el fondo, ir colocando encima todos estos residuos de cáscara de huevo, por ejemplo, el café que sobra de, cuando uno hace café, ese cunchito lo puede ir echando ahí, las cáscaras de la fruta también, todo eso va y después se convierte en este abono para las maticas. ¿Qué más, Marce? ¿Qué más? No, a ver esto. No, este es el guante de doña Alice que me va a matar si se lo boto, ese todavía está bueno. Pero bueno, yo, ah, bueno. Econbotella, esto lo voy a meter ahí y además, mire, yo tengo por aquí, ¿dónde está? Ah, espere, que es que hay un desorden aquí. Y esto para empujarla aquí, mire, aquí, para meter aquí esta, esta, esto ahí. Que ella entra ahí, pero ahorita lo hacía, exactamente. Ay, Calito. ¡Tiempo! ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo fue? Tres minutos. Tres minutos. Calito, usted es un duro. No, pero es que él, él, imagínese, estuvimos tres meses en día a día dándole todos los días. Él ya es un experto en el reciclaje, solo tuvo un error. Y es que, acuérdate que te dije que este era plástico número siete. Ajá. O número cinco y esos van en la ecobotella. En la ecobotella, perfecto. Porque generalmente el reciclamo no se lo lleva. Ok. Todos los plásticos que vienen así deben traer por norma, y eso lo pregunto, no sé si lo sabes, Marce. ¿El número atrás del número de plástico? Sí, generalmente. O sea, es raro, es raro. He visto uno que otro, pero es raro que no lo tenga. Ok. Pero sí, ahí todos identifiquemos qué plástico es para saber dónde lo vamos a echar. Perfecto. Pero te di muy bien, ¿no? Gracias, Marce. ¿Cómo es que dice el compost? El compost, no, el compostaje, perdón. Mi amor, es que... Bueno, ya te enseñé una otra palabra. Ya es muy refinado. O sea, vamos a hacer el compost. Nada, está bien. Ah, mi Carlito, no, pues lo hiciste muy bien. Realmente este capítulo yo no dije nada. Él es el que dijo todo. Pero es muy importante, miren, así como Carlito lo hace, es un hombre tan ocupado y le queda tiempo de aprender de eso. Yo sé que todos los que están viendo este video es porque están desocupados. No, mentira. No, mentira, no. No, es porque quieren... Es porque quieren aprender. Claro. Aquí van a aprender. Entonces, más bien, cuando usted, uy, ¿qué voy a hacer? Se prende, ve los videos y aprende a hacerle la casa, contagia a toda la familia. No de COVID, sino del amor por la naturaleza. Exactamente, todo lo que dice Marcia. Yo siempre le pregunto esto a los famosos. Sí. Si tú tuvieras la posibilidad de reciclar un trabajo, ¿cuál sería? O sea, un trabajo así que te haya encantado que lo volverías a hacer, lo reciclarías. Sí, yo creo que un trabajo sería de pronto volver a las aulas a enseñar. ¿Tú eras profesor? Sí, he tenido la oportunidad de ver en algunas universidades, entonces sí me gustaría como retomar esa parte de enseñar, de transmitir conocimiento, me encantaría. ¿Y qué enseñas tú? No, expresión corporal, manejo de escenario, voz, todo ese tipo de cosas que hago en la vida normal. Usted me necesita que me entrene a mí porque a mí la gente me dice, ¿qué más sé que usted habla muñero? Entonces yo tengo que empezar, hola, vamos a hacer copos. Fíjate ya, ya te aprendiste una... Pero tienes que decir, bienvenidos mis queridos, reciclamor. Reciclamor, así. A ver, bienvenidos mis queridos, reciclamor. Eso, así. Así. Hoy vamos a hacer compos. Hoy vamos a hacer compos. No, ¿qué? No. Sigue siendo como tú eres así, original, Marcia, porque creo que la gente que te está viendo en estos momentos te quiere así. Ay, tan lindo, Carlitos. Bueno, reciclarías... Bueno, no, no, eso no sé por qué usted es casado. Pero alguna vez recicló amores. ¿Cómo reciclarías, mi señora? No, ¿cómo se le ocurre? ¿No? No, déjenela quieta. No, o sea, de pronto cuando estaba soltero reciclaste, amor. O sea, la cangrejía, ¿volviste con alguien que no quería así? ¿Lo reciclaste? Todo después de comerciales. Ya regresaba. No, no, no. No, lo que se terminó para la negra. Ah, exacto. Así es, mi recicla, amores. En la vida hay que aprender. Si usted algo le sirve a la blanca, pero si ya no sirve a la negra. A la negra, esa es cierre y lleve para el camión. En cambio, la esposa, esa sí se fue para el corazón, no me tira. Para aquí. Entonces, así toda la gente aprenda que el reciclaje se puede aplicar a la vida. Lo que sirve se recicla y lo que no sirve no se recicla. Exactamente. Se desecha y se guarda en la bolsa. ¿Qué es? Negra. Negra. Bueno, Calito, me divertí mucho. Muchas gracias. Nada, a ti siempre bienvenida y gracias de verdad por todo lo que nos enseñas día a día y que nos enseñas a través de tu canal de YouTube. Día a día, literalmente. Día a día, pronto la vamos a tener otra vez. Ay, ojalá, ojalá. Chao, mis reciclamores. Chao, mis reciclamores.